Gobernadora de Samaná anima a vacunarse contra el COVID 19. Por cada persona que muera por no vacunarse haría una fiesta. Ante el aumento de casos de contagio por el COVID 19 en la provincia de Samaná, la gobernadora Elsa de León exhortó a la población a continuar vacunándose contra dicho virus, ya que este sigue siendo una realidad por la gran cantidad de personas que rehúsan ponerse la vacuna por motivos religiosos. Freddy, en cuanto al tema de las vacunas, el gobierno no ha bajado la guardia. Quienes han bajado la guardia y están desafiando la pandemia son los ciudadanos. En nuestra provincia ha habido un aumento de los casos, inclusive hay varios muertos de COVID, específicamente en la zona del Limón, y yo invito a la persona que el COVID no ha ido, que el COVID es una realidad y que tenemos que seguir vacunándonos. Las sectas religiosas, que yo no sé qué religión es que predican, que no se quieren vacunar, tienen una resistencia y yo lo invito a que cambien de actitud y que acircan a los centros de vacunación, porque el gobierno ha hecho un gran esfuerzo y ha cumplido y hay vacunas suficientes. Yo no entiendo cuál es la negativa de ciertas personas que no solo es que ellos no se quieren vacunar, sino que llevan una campaña negativa para que la persona no se vacune. Sería bueno que le pongan de esa actitud y que acitan a los centros de vacunación, que cuando ellos estaban pequeños, lo vacunaron y no preguntaron, lo bautizaron y no preguntaron. ¿Y por qué ahora, si tenemos una pandemia y existe una vacuna, no se quieren vacunar? Yo soy de la que digo que por cada muerto de ahora en adelante de COVID, que no se haya vacunado, voy a hacer una fiesta. Si quieres colaborar con nosotros ofreciendo informaciones o hacer publicidad a tu negocio, abre el enlace de WhatsApp que está debajo de este video.